En un minuto, en un minuto, vamos, vamos, abrirlas, 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 que tienes, 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 a ver ahora y ahora y ahora y que esto que es esto que es este es el happy meal el happy meal vamos vamos que se va se va se va que es esto un que una hamburguesa una hamburguesa te gustan te gusta mucho así que tú sabes nos vamos nos vamos un like por ahí un like por ahí y nos encanta que nos encanta que el que nos encanta el pollo y que más y que más esto seguimos eso